Bienvenidos a Hechos Internacionales, el lugar donde diariamente puedes enterarte de las mejores noticias sobre lo que acontece en el país. Mientras Nicolás Maduro dejó de invernar para salir junto a Cilia Flores, Diosdado Cabello, sus militares y milicianos rumbo al cuartel de la montaña para conmemorar la fecha del fallido golpe de estado del fallecido Hugo Chávez en 1992. Algunos sucesos bochornosos que acontecieron hace un par de días dentro de la institución de las Fuerzas Armadas del Estado estaban siendo revelados. Y nosotros no nos perdimos detalle alguno y hoy te vamos a contar todo sobre este mega escándalo que hasta hoy salió a la luz pública. Antes de comenzar te dejamos abierta la invitación de seguirnos diariamente para que te mantengas siempre, siempre, siempre al día con las noticias más interesantes del país. El proceso de destrucción de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es progresivo y pareciera intencional. No solo es la baja moral y las graves deficiencias en lo que a la presto operacional se refiere, ¿no? Además de las miles de deserciones, es el quebrantamiento de sus pilares fundamentales y la cada vez mayor participación de militares en hechos delictivos. Hace apenas unos días sucedió un hecho aberrante que el reporte militar trató de ocultar como un robo de armamento, cuando en realidad había sido por el consumo de drogas por parte del presunto homicida. Fue cuando en horas de la tarde un muy joven sargento primero llamado Jorvis Palma Pérez, adscrito al destacamento 620 del Estado Bolívar, hacía guardia en un alcabala móvil en el sector La Colombiana del Poblado La Paragua, municipio de Angostura. El sargento primero, Aarón Lara Meneses, llegó al lugar con el jefe del punto de control, sargento mayor de tercera, Víctor Mirabal Medina, y encontró al sargento primero, Palma Pérez, consumiendo sustancias ilícitas y le reclama por el hecho, diciéndole que cómo se le ocurre más cuando vienen cambiados para ese lugar. Palma Pérez, quien portaba como arma de reglamento un fusil AK-103, lo colocó contra la cabeza de Lara Meneses y disparó. El sargento mayor de tercera, Mirabal Medina, sale corriendo, pero el joven estimulado y enfurecido le impactó también en el pecho y el estómago. Lo trasladaron poco después al centro hospitalario de Ciudad Bolívar para tratar de salvarle la vida. El sargento Palma trata de huir después de impactarle a sus dos compañeros, pero a los pocos pasos es capturado por los guardias del puesto, quienes lo someten y lo amarran para poder mantenerlo controlado. En ese mismo estado sucedió, el 22 de noviembre de 2019, la llamada que recibió el teniente coronel Ronnie Reyes Bastardo, comandante del destacamento Guardia del Pueblo en Puerto Ordaz, por parte del sargento mayor de tercera, Miguel José Quilarte Amarista, quien le informa que los sargentos primero Rodner José Jaramillo Zapata y Luis Enrique Torres Olivero, quienes estaban de servicio en la planta de mortero Manuel Piar, abandonaron el servicio cerca de la medianoche. Dijo que cuando él durmió, los sargentos de primero abandonaron el servicio sin su autorización y que el sargento primero Torres Olivero le hurtó su equipo de servicio, una pistola Pietro Beretta. Contó que los sargentos al evadirse del servicio se fueron a una fiesta cercana a la planta de mortero y que cuando regresaban a las 5 de la madrugada, fueron interceptados por unas 8 personas quienes los despojaron de los equipos que portaban. Otro hecho resaltante fue el 2 de febrero en un comando de San Juan de los Morros, La sargento segunda Mariola Saray Parada Lobera, plaza del 435 GAC Bolívar y Ponte, se habría embalado intencionalmente en la región occipital. La joven fue trasladada de emergencia al hospital central Dr. Ismael Ranuares Balsa de la ciudad de San Juan de los Morros, Estado Huarico. De hecho son varios los incidentes en que las jóvenes mujeres militares han intentado atentar en contra de su vida. En una de las fotografías adjuntas en uno de los expedientes se puede ver el momento en el que el personal en un comando de la Guardia Nacional Bolivariana en Barinitas, que es un centro poblado de la llamada cuna de la revolución, por ser el estado donde nació Hugo Chávez, debe lavar su ropa en un río cercano porque no tienen agua en la instalación militar. Varios hechos demuestran el declive de la Fuerza Armada, su progresiva destrucción y la responsabilidad del alto mando militar, que ahora pretenden ocultar con la ilegal reforma de la ley orgánica por parte de la Asamblea Constituyente. Ante esta situación el ministro de la Defensa del Régimen, Vladimir Padrino López, se escuda con manifestar la necesidad de incorporar a la milicia bolivariana como pueblo en armas para fortalecer y complementar la capacidad defensiva de la patria en el marco de una estrategia defensiva nacional dándole a cada hombre y mujer un arma y un lugar y una misión en cada calle, en cada pueblo, en cada comunidad, en cada comuna, en cada fábrica, haciendo junto a los trabajadores y trabajadoras a nuestra patria verdaderamente inexpugnable. No se atreve ni el titular castrense ni el alto mando a asumir la responsabilidad que tienen en el deterioro de la institución. Por el contrario, Padrino cree, como dijo al presentar el proyecto de reforma, que la historia tendrá que reconocer tarde o temprano el papel estratégico de Venezuela en la integración latinoamericana y que de no existir la consolidación cívico-militar seríamos una colonia norteamericana. Lo más lamentable es que asume que con la reforma de la LOFAM, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fortalecerá su vida institucional y le dará mayor capacidad de respuesta para enfrentar las viejas y nuevas amenazas. Los hechos demuestran que la institución castrense atraviesa su más terrible y decisiva crisis. Aún así, el régimen promulgó la ley en el marco de los actos conmemorativos por el vigésimo octavo aniversario del intento de golpe de Estado que llevó Hugo Chávez a la cárcel. Nicolás Maduro firmó este martes una ley sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para incluir a la milicia bolivariana dentro de la institución militar, un cambio que llega en el momento preciso para garantizar la defensa nacional hasta en el último territorio, puntualizó. Maduro propuso el año pasado incorporar a la milicia bolivariana a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para darle un estatus militar, algo que en la Asamblea Nacional Constituyente ha estado trabajando para conseguir la reforma indicada. En nombre de los soldados del 4 de febrero y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana quisiera hacer la entrega al hermano presidente Nicolás Maduro la ley constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente para que le dé el ejecútese. Dijo el jefe de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello. Maduro la firmó inmediatamente, con lo que la nueva ley de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha quedado promulgada. Quiero felicitar a Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a la Asamblea Nacional Constituyente. Ya está con Nicolás Maduro luego de firmar la ley. Según dio a conocer el diario venezolano El Nacional. El inquilino del Palacio de Miraflores aseguró que esta ley llegó en el momento preciso para garantizar la defensa nacional hasta en el último territorio. El primer escenario para su aplicación será en los ejercicios militares que iniciarán el 15 de febrero de 2020, anunció. En este sentido destacó que el gobierno sigue defendiendo a la patria mientras la derecha sigue con su bobo longo haciendo el ridículo, refiriéndose así al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Por su parte, el ministro de Defensa justificó la reforma de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, argumentando que se ha venido transformando mediante la circunstancia a razón de las amenazas que se han cernido en la patria. Con este acto soberano, acabamos de derrumbar el muro construido con resabios viejos que trataban de impedir la consolidación de la piedra angular de la Unión Cívico-Militar, así lo expresó Padrino López. Darle la bienvenida a la milicia bolivariana, pueblo en armas constitucionalmente, ya es un componente especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nuestros hermanos y hermanas de la milicia completan el concepto doctrinario de la defensa integral de la nación, expresó el ministro durante el acto por el vigésimo octavo aniversario de la rebelión del 4 de febrero de 1992. La nueva ley de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se promulgó en el marco de los actos conmemorativos por el vigésimo octavo aniversario del intento de golpe de estado que llevó a Hugo Chávez a la cárcel. Maduro durante este acto arropado por Cabello, Padrino López y numerosos militares marchó desde la plaza Oliari, en el centro de Caracas, al cuartel de la montaña. Los uniformados que nuevamente tomaron las calles de la capital venezolana para demostrar su profundo respaldo a las medidas tomadas por el jefe de estado para proteger al pueblo, con el objetivo de derrotar las pretensiones imperialistas que desean dominar nuevamente al país, señaló la televisión estatista venezolana de televisión. Maduro intentó reivindicar el atentado golpista del 4 de febrero como la clave moral para seguir en defensa de nuestro derecho a tener una patria libre. Celebramos 28 años de aquel por ahora que recogió los sueños de los libertadores y la esperanza de un pueblo traicionado durante décadas, publicó en Twitter. Y como pueden darse cuenta, todos los argumentos del régimen para justificar la inclusión de las milicias en las Fuerzas Armadas carecen de razón. Nosotros nos despedimos por el día de hoy, invitándolos como siempre a seguirnos diariamente. Gracias por tu compañía. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.